Me refiero al creativo más grande que ha dado este continente, me refiero a Carlos Ezequiel Esturce. Eze, vos sabés que una de las cosas que más me llamó la atención es que, primero la campaña que hiciste recientemente con Guado, que la utilizaron y se viralizó y fue un éxito. Me encantó, sí. Me encantó a mí que la utilice y, bueno, nada. Una canción que se había hecho con Guado candidato, ¿no? Sí, bueno, sigue siendo candidato, pero ahora en otro rol. Y te ha contratado, me parece, que uno de los candidatos con mayores posibilidades. Bueno, el candidato elegido en este momento de Unión por la Patria, que es el señor Sergio Massa, alias Massita para los amigos, verdaderamente me encargan y yo digo, pero mira, recién Guado está muy fresco, ¿no? Dije, pero bueno, vamos a intentarlo. Así que me piden un jingle para Massa, ¿podés creer? Y a mí si me piden un jingle para Massa, yo se los doy. ¿Y qué siente José María Esturce al presentar uno? No era de Ezequiel. Es que vos sos tan grande que abatás todos los nombres, Carlos. No alcanzan los nombres, es verdad. No alcanzan los nombres para nombrarte. Bueno, te agradezco. Antonio, decinos, ¿qué siente Roberto Esturce al hacer y tener un teta-teta con el candidato? Un teta-teta directamente. Para mí es un privilegio poder trabajar para el que quizás sea nuestro próximo presidente, no lo sabemos. Vas a trabajar con todos, aclará, porque vas a ser single para todos, ¿no? No, hay gente con la que no trabaja. No, hacelo. Hay gente con la que no trabaja. No aprendiste cómo es el negocio. Así como me bajo de los taxis y los colectivos, hay gente con la que no trabaja. Hacé el de pato. Carlos, con la peor de las ondas, pero hacelo. No, no sé. ¿Cuándo? Bueno, voy a intentar. Con la peor de las ondas, pero hacelo. Uno también tiene su corazoncito puesto en algún lugar, digamos. Sí, pero nunca tuviste valores y principios. Tenés corazón, pero tenés que trabajar. Tenés razón, si nunca los tuve, es verdad. Porque los voy a tener ahora, a esta edad también. Carlos, tenés razón. Podemos escuchar. Vamos a escuchar la canción de Masa, candidato a presidente de la nación. Masa, te salió bien, más allá de la inflación y no venir de Perón. Masa, vas al sillón, si en la paso le ganas a Juan Grabois. Masa, del frente renovador, a ser el primer trabajador. Es la unión, es la unión, es la unión de Masa y la gran Masa. Masa, vamos con vos. Masa, sos el hijo que nació, de un poder que divorció. Masa, ya debutó. Masa, puso el pecho y paró el paro a Metropol. Masa, del frente renovador, a ser el primer trabajador. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Carlos! ¡Bravo, Carlos! Impresionante el pianista tocando en vivo. En vivo. Me volví a decir que era Au Vivo el tema. Au Vivo. No, pero es hermoso. Te gustó. Me encantó. Me encantó. ¿Y esto de empezar a rotar en todas las radios? Empezar a rotar. Quizás, no lo sé. Vamos a ver si lo compran, ¿no? ¿Cómo? Ah. No, no, bueno. Vos sabés que primero te lo piden, se hace y después lo aceptan o no lo aceptan. O sea... ¿Lo registraste, Carlos? Chicos, pero ¿qué tiene que pensar? Nada. No, no me deja Freddy Mercury, ya lo registró antes. Bueno, pero capaz que con esta nueva letra... Pero no se puede registrar letras solas, ¿eh? Oh. ¿Te puedo pedir un favor? Decime. Si hay que convencer a la gente, esto tiene que sonar de nuevo. Uh. A mí me encanta. Au Vivo. El pianista Ricardo Roel, un amigo mío, el que está tocando el piano, ¿eh? Versión acústica. Masa, te salió bien, más allá de la inflación, y no venir de Perón. Masa, vas al sillón, si en la paso le ganas a Juan. Grabois. Masa. Oh. Del frente renovador, a ser el primer trabajador. Es la unión, es la unión, de Masa y la gran Masa. Masa, vamos con vos, sos el hijo que nació, de un poder que divorció. Masa, ya debutó, puso el pecho y paró el paro a Metropol. Masa. Masa, uh, 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 uh. Masa, eh, uh, 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 uh... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!